El jugador belga del Atlético de Madrid muy presionado. Y ahí se ha hecho daño Sergio Álvarez, que ya se estaba quejando en una acción al principio de partido. Y en ese rifi-rafe ahí cuando buscaba el disparo Jackson Martínez. Y vamos a ver, se queja ahí del hombro, zona de clavícula. Vamos a ver si puede seguir o no. Ahí por si acaso calentando Nacho Cases. Y no va a poder seguir. Ahí insisto en ese gesto. Y ya se estaba quejando. Tiene problemas ahí en el hombro y va a tener que saltar rápidamente ahí Nacho Cases. Va a ocupar su plaza en la zona ancha del terreno de juego. Otro canterano más que salta al terreno de juego. Ahí le inmovilizan el brazo y puede ser que tenga alguna pequeña fisura o en alguna caída. Insisto, antes de esta acción ya habíamos visto de reojo a Sergio Álvarez que se dolía ahí de la zona del hombro.